Uno de los espacios más hermosos, románticos y emblemáticos de San Isidro constituye el Bosque El Olivar, considerado también como un importante pulmón que abastece de oxígeno a la ciudad de Lima. La Municipalidad de San Isidro, como parte del programa Al Rescate del Olivar, inició la poda y lavado de casi 2.000 árboles ubicados en el tradicional bosque, con la finalidad de asegurar su conservación, que combina el silencio y la tranquilidad del lugar y que ofrece a sus visitantes una experiencia natural y gratificante. Para la ingeniera agrónoma Mónica Narrea, la finalidad es mantener esta joya vegetal, que estuvo en peligro por la falta de un adecuado mantenimiento que venía de años atrás y por la presencia de la mosca blanca. Bueno, hemos encontrado dentro de lo que es uno de los principales problemas del olivo, es una mosca blanca, la mosca blanca Sifoninus filereae, que en realidad ataca este cultivo y el manejo es sencillo, pero lo que pasa es que se ha dejado de hacer las labores, los lavados, en fin, que son básicos para este cultivo y que eso ha hecho que bastantes años se acumule de tanta grasa, tanto fumagina y muchas de las ramas se mueran, incluso el árbol, porque esta mosca inyecta una saliva tóxica, muy tóxica, que hace que mueran ramas. Con tal fin ya se puso en marcha la poda y lavado de más de 2.000 árboles, ubicados en este tradicional bosque, que estuvieron en grave riesgo de morir, con ramas débiles, sin podar y a punto de colapsar. Otro de los problemas también importantes es que el árbol se ha dejado de podar y el hecho de que no se poda un árbol, lógicamente comienza a crecer enmarañadamente, comienza a crecer sin rumbo, hacia arriba, hacia los costados, con ramas débiles y eso hace que al final colapse, porque unido a la mosca blanca más la no poda, hace que la planta en realidad sea una especie, una planta enferma y una planta enferma ya no se nutre bien, no asimila nada y al final está muriendo. Hay que enfatizar a todos los vecinos y visitantes del bosque del olivar que se trata de una poda que busca preservar estos árboles y no de una tala. Para todos los vecinos quiero que estén tranquilos, contentos, no alarmados. La poda es una especie de corte de pelo, simplemente ese pelo que está medio viejo hay que cortarlo, esa rama que está cayendo hay que cortarla. No es una poda drástica, simplemente es una poda de ramas enfermas que tenemos que sacarla y tenemos que mantener el árbol. Las muestras realizadas entre junio y julio arrojaron que los olivos venían sufriendo un deterioro severo, pero se espera que gracias a este programa de recuperación a cargo de la municipalidad de San Isidro, el panorama mejore en un 100%. Simplemente la nutrición y un poco el riego alejarlo, yo creo que esto tranquilamente en unos cuatro o cinco meses debemos ver ya cosas muy bellas, frondosidad y sobre todo digamos ya que se está formando una nueva verdor, una nueva vegetación con árboles como siempre hemos querido ver, su verde olivo. Este proceso se extenderá por unos meses para que el bosque del olivar continúe siendo un gran pulmón para la ciudad de caminos románticos y aire puro ubicado en el corazón de San Isidro y uno de los espacios más hermosos de este distrito.